El siguiente programa es para todos. 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 Uno de los tratados internacionales en cuatro principios, que es el principio de beneficencia. El médico siempre debe buscar hacer el bien. El principio de no maleficencia. El médico haciendo el bien debe evitar hacer el mal. El principio de justicia. Debemos ser justos con todos. Tener un trato igualitario. Y igualitario no es dar las mismas condiciones, es llevar a las mismas condiciones. Que eso a veces cometemos el error. Y respetar la autonomía, ¿sí? Esos principios en algunos casos van a chocar. Entonces, los dos principios más grandes están el principio de justicia y el principio de beneficencia. Y los dos principios menores van a ser el no maleficencia y el principio de autonomía. Cuando tengas una contradicción entre los principios, vas a respetar ese orden o vas a mirar cuál prima. ¿Cuál prima? Entonces, será beneficioso para mi paciente tenerlo postrado en cama durante 10 años con un dolor que no le logro controlar bajo ninguna terapia. Ni médica tradicional, ni médica alternativa, ni de ningún tipo. Un paciente que tiene pobre contacto con el mundo. Un paciente que está en constante sufrimiento y que te está pidiendo, ayúdeme doctor, quítenme este sufrimiento. Ayúdeme, yo me quiero ir, yo quiero descansar. ¿Sí? Una familia que está sufriendo, que se están enfermando uno tras otro por cuidar a ese paciente. ¿Será que es beneficencia yo sostener esa vida lo máximo contra todo, inclusive contra la naturaleza? ¿Será que le estoy haciendo daño a una vida que simplemente está sostenida por aparatos? ¿Medicamentos? ¿Que la naturaleza ya había dado la orden de terminar y una vida que está sufriendo? ¿Será que es justo eso? ¿Será que estoy respetando la autonomía de mi paciente cuando el paciente me pide ayúdeme, la familia me pide ayúdeme y yo no lo hago? Entonces hoy en la medicina existen dos puntos. El que está de acuerdo y la ley lo permite y lo hace. Y el que no está de acuerdo y objeta conciencia. La objeción de conciencia, que es un término que se usa en el aborto y en muchas cosas, es, hombre, desde mis principios no, porque mi religión me lo prohíbe y los médicos tienen religión. Desde mis principios no, porque mi moral me lo prohíbe. Pero le ayudo a ese paciente consiguiendo a mi colega que sí lo va a hacer. O sea, ni siquiera puedo decir, no, yo no lo hago y punto. No, yo no lo hago, pero venga, yo le ayudo a buscar quién lo hace, porque es nuestra obligación. Entonces, cuando ya se legisle, que de eso sí nos va a hablar Juan, porque Juan sabe mucho más del tema y es más técnico en ese campo. Cuando ya se legisle, los médicos tenemos que tomar unas decisiones. Las clínicas tienen que tomar unas decisiones. ¿Sí? Saliendo del tema, en el aborto, si te llega una mujer que fue abusada sexualmente y tiene derecho a un aborto, y tú tienes opción de conciencia, estás obligado a buscar el médico que lo haga. Y él lo hace. Y si no lo consigues, lo tienes que hacer. Ah, pero entendía que era la EPS o el hospital. Sí, sí, pero digamos que estamos en Pavarandosito y la carretera está tapada y hay problemas y no tiene EPS y hay un montón de cosas. Sí, el Estado debe garantizar, pero el representante del Estado en ese momento eres tú. Sí, obvio estás bajo el cargo de una institución, pero eres el único médico del municipio. Entonces, eso trae un juego muy grande y se puede uno meter en líos en ambos lados tomando una decisión errónea. Uno tiene que tomar calma y ir haciendo las cosas bien. Pero yo creo que Juan Pablo nos habla de la parte legal, claro, de una mejor manera. Pero desde la parte médica es eso. Perfecto. Bueno, doctor Juan Pablo, ya lo vimos desde la parte médica, ahora desde la parte jurídica, desde la parte legal. ¿Cómo es ese tema que veo? Porque en el Congreso, pues, para el Congreso es como que es un chicharrón. Bueno, muy bien. Ustedes tocaron puntos muy interesantes. Y yo creo que todos los puntos que tocaron podemos empezar construyendo el concepto de que es eutanasia. O como lo regula la ley, la ley no lo regula con la palabra eutanasia, sino homicidio propiedad. Así está tipificado en la ley 599, que es el código penal vigente en Colombia. ¿Qué ocurre? Digamos que después del 90 se empieza a dar la lucha por el tema de dignidad humana. Lo que tú decías, se empieza a hablar de que el concepto de vida no es un concepto meramente o estrictamente orgánico. Y se empieza a decantar en los tribunales, no solo en Colombia, sino en el mundo, con la consolidación del Estado Social de Derecho, ese concepto de dignidad humana y de vida, el derecho a la vida, como un presupuesto necesario para el ejercicio de todos los otros derechos fundamentales. Con la implantación del Estado Social de Derecho en Colombia en la Constitución de 1991 y la creación de un tribunal constitucional, la Corte Constitucional Colombiana, en 1997, con ponencia de un gran jurista en la historia de Colombia, el doctor Carlos Gaviria Díaz, se emite la sentencia de constitucionalidad C-239 del 97. ¿Qué hace básicamente esa sentencia? O más bien, empecemos explicando por qué se da. Resulta que un ciudadano cualquiera, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, decide demandar ante la Corte la exequibilidad del artículo 306 del Código Penal anterior que establecía el delito de homicidio por piedad. ¿Por qué lo hace? Porque el legislador colombiano decidió, por la finalidad que llevaba ese homicidio, sacarlo de las categorías tradicionales de homicidio simple y homicidio agravado y crear un tipo penal autónomo que se llama homicidio por piedad. ¿Qué se buscaba con eso? Disminuir el cuantum punitivo o la sanción, digamos de una manera más baja a la pena que se impondría en caso de un homicidio simple o de un homicidio agravado. En su momento en ese código se establece una sanción de 6 a 3 años de cárcel. Hoy en la ley 599 está de 1 a 3 años. Pues bien, lo que pretendía ese ciudadano era que la Corte Constitucional declarara inexequible ese artículo 306 del Código Penal anterior. ¿Cuáles eran los fundamentos de ese ciudadano? Él decía que si el Estado Social de Derecho y la Constitución del 91 está fundamentada en el derecho a la vida, pues no podía el Estado permitir que un particular finiquitara la existencia de otra persona sabiendo que era obligación constitucional del Estado, por el contrario, defenderla. Pues en el análisis jurídico que se hace en esa sentencia, la Corte Constitucional empieza con el concepto que les daba ahorita de entender que la vida no es un concepto orgánico y que para que exista vida debe haber unas condiciones mínimas que permitan que el ser humano se desarrolle como un fin en sí mismo. Y para ese desarrollo como un fin en sí mismo, pues obviamente tiene que tener unas condiciones materiales, unas condiciones físicas o de salud que le permitan ejercer a cabalidad los derechos constitucionales que le son reconocidos. Pues bien, hace el análisis Carlos Gaviria en la sentencia y empieza a decir lo siguiente. Miren, ese concepto de dignidad humana permite que una persona que esté sufriendo dolores intensos, ese es el concepto que trae la ley, intenso sufrimiento, dolores intensos como consecuencia de una deformidad física o de una enfermedad incurable. Esos son los dos conceptos que trae la ley. Y dice el magistrado ponente de la sentencia, es autonomía de la persona decidir si quiere poner vida a su existencia o fin a su existencia debido a que no cuenta con esas condiciones de salud mínimas que permitan ejercer a cabalidad los derechos que le son reconocidos. Obviamente, lo que hizo fue limitar o digamos establecer unos requisitos para que el homicidio por piedad siguiera vigente dentro del ordenamiento jurídico colombiano. ¿Qué ocurre? Que hoy es un tema muy problemático. Bastante, sí. Sí. La Corte Constitucional exhortó al Congreso de la República para que regulara la materia. El Congreso de la República no lo hizo. Cuando sale la sentencia hubo unos magistrados que salvaron su voto. ¿Qué significa salvar su voto? Digamos que tenían una posición diferente a la mayoría de integrantes de la corporación, de los miembros de la Corte Constitucional y decidieron salvar, retirar, eso es, y plasmar sus argumentos de por qué no estaban de acuerdo. Hoy todavía se debate si la Corte Constitucional se extralimitó en sus funciones. ¿Por qué? Según uno de esos magistrados, él argumentaba, la Corte debió simplemente decidir si declaraba exequible o inexequible el artículo demandado, más no establecer los requisitos o condicionar requisitos que no estableció el legislador, que es el único que tiene la competencia constitucional para determinar qué es delito y qué no. Así estamos hoy. Enseguida vamos a hablar del contenido de la sentencia, pero yo quiero que esto quede claro. No sé, en su momento, algunos magistrados dijeron que la Corte se excedió y que utilizó facultades del legislador para determinar qué era delito y qué no. Listo, claro. ¿Esta sentencia de la que usted habla, la T970? No, es la sentencia C239. Ah, es la C239. Sí, claro. Que es la sentencia hito en este tema de homicidio propiedad. Bueno, hablando de esto de homicidio propiedad, ¿cuál es la diferencia que hay con suicidio asistido? Porque habla de homicidio propiedad y suicidio asistido. Es más, un término jurídico, yo creo realmente. Y es más, tratando de acomodar para hacer vali, valedera o válido el concepto de eutanasia en un determinado país. Entonces, algunos lo llaman suicidio asistido porque en realidad es alguien que me ayuda, pero yo soy el que estoy tomando la determinación, solo que no tengo la posibilidad por mis propios medios de hacerlo. En otras palabras, yo ya decidí que estas condiciones no son las condiciones propias de una vida digna. Claro, claro. Que quiero detener esa vida porque no hay dignidad, porque hay sufrimiento, porque hay dolores intensos, porque no hay posibilidad de cura. Pero no tengo las herramientas y busco a alguien que tenga las herramientas y me ayude o me las proporciona. Ese es el cuento del suicidio asistido y homicidio asistido en cuanto al término. No sé, desde el punto de vista jurídico, él sí nos puede explicar un poco más, pero básicamente en la práctica es eso. Muy bien. A ver, eso es cierto. Lo que pasa es que son, digamos que son excepciones. ¿Qué ocurre? Jurídicamente, sí hay dos delitos independientes muy similares. Hay uno que se llama inducción o ayuda al suicidio y el otro es el homicidio por piedad. O sea, en realidad los elementos objetivos y subjetivos de cada uno de esos tipos penales son diferentes. Pero en cuanto al concepto que estás dando, sí es un sinónimo del homicidio por piedad. La categoría jurídica de inducción o ayuda al suicidio es diferente. Tiene unos elementos que lo diferencian del homicidio por piedad. Perfecto. Bueno, ¿se puede hablar de un suicidio asistido cuando a un paciente lo desconecta? El médico dice, no, aquí ya pues como lo decía usted, estamos alargando una vida que ya por naturaleza ya no debe existir. La estamos alargando con unos equipos. Sí, lo que pasa es que cuando se desconecta al paciente es porque se determinó que hay muerte cerebral. Cerebral, sí. Recuerde que el patrón de todo nuestro organismo, la torre de control, el jefe, el que dice que corazón hay que latir, pulmones hay que respirar, órganos hay que funcionar, es el cerebro. Claro. Algunas veces por algunas condiciones de enfermedad o por accidentes, traumas, el cerebro en el centro de control pierde toda capacidad. Esas células mueren, esas células dejan de tener funcionamiento y no van a tener una posible recuperación. El neurólogo, el clínico, hace una evaluación de ese paciente y busca unos signos de actividad cerebral. En este momento el corazón está latiendo porque hay una máquina que está ayudando. Está haciendo ese trabajo. Los pulmones están respirando porque hay una máquina que está ayudando. No es cierto, hay unos medicamentos que están haciendo que llegue a eso o de pronto todavía no se ha perdido la función cardíaca, solo se perdió la respiratoria y el resto de las otras funciones. Porque no todas las funciones tienen que perder juntas. Claro, claro. Pero entonces se busca si hay actividad cerebral. Se hacen unas pruebas y esas pruebas que las hace el neurólogo en la clínica o el neurocirujano determinan que no hay actividad. No se suspende inmediatamente sino que se repiten esas pruebas horas más tarde. Sí. ¿Por qué? Porque puede haber una inactividad temporal. Temporal. Sí, entonces se repiten y luego se procede a hablar con la familia. No hay actividad cerebral, se han hecho varias pruebas, se ha buscado recuperar esa actividad y no hay forma de recuperarla. Lo mejor es suspender los equipos porque ya el cerebro ya no está dando orden de vida. Entonces ahí no estamos cometiendo una eutanasia, no estamos en un homicidio asistido y no es un suicidio asistido. No es ninguno de los dos conceptos. El concepto es que ya se considera que hay una muerte, que no se ha dado completa porque pusiste una máquina a impedirlo. Pero ya hay una muerte porque el órgano principal es el cerebro. Precisamente así ya apuntaba mi intervención. Ahí no podemos hablar de homicidio por piedad. Hay una muerte prácticamente orgánica. No hay, es mal, la persona supongo que ni siquiera está sintiendo. Mientras que la finalidad o digamos la descripción que hay en ese delito de homicidio por piedad es poner fin a esos intensos dolores, a ese sufrimiento producto de una deformidad física o de una enfermedad grave e incurable. Entonces en ese caso específico no se puede hablar de eutanasia o homicidio por piedad. Bueno, hay un tema, una noticia que hasta la semana pasada estuvo muy candente en todos los noticieros. Y fue la muerte de un niño inglés de nombre Charlie, como de 11 meses, 10, 11 meses de nacido. En un tipo de caso de esos que, ¿cómo se puede decir que sí hay eutanasia cuando el niño no se puede expresar? Simplemente los médicos saben de un dolor que el niño tiene y de una degradación constante, progresiva que va sufriendo el niño. En esos casos también, que fuera aquí en Colombia, ¿por qué tienen que actuar también los abogados? Leía yo pues sobre eutanasia que los abogados tienen que estar ahí. Lo que pasa es que desde la bioética está claro que hay dos tipos de momentos. Cuando yo puedo tomar decisiones y cuando no las puedo tomar. Hay personas que no pueden tomar decisiones porque, digamos, su actividad cerebral solo permite funciones básicas, pero no funciones superiores, que son las funciones del lenguaje, de tomar del juicio, del raciocinio, de la cognición, ¿cierto? Entonces, cuando no hay eso, hay unos responsables. Unas personas que asumen esa capacidad de tomar decisiones, ¿sí? Que son, en este caso, los tutores o padres. Ahí ellos son los que toman decisiones, obvio, basados en la legislación que exista en el país y ya entra a mirar los términos, pues, que desde la legalidad existan, ¿cierto? Entonces, por eso tienen que intervenir los abogados. Porque los abogados tienen que buscar qué concepto hay desde la medicina, desde la ciencia y cómo acomodo ese concepto a la ley. Para mirar si se puede realizar o no se puede realizar. Eso es básicamente. ¿Cómo hasta para salvarlos a ustedes? Sí, porque el médico no es el que toma la decisión. El médico simplemente informa que se hizo todo y no se logró. El objetivo que era, en el caso del niño, ayudar a que saliera de su enfermedad y se desarrollara como un niño. Con condiciones o con capacidades diferentes o un niño con capacidades completas. Entonces, este es el cuento. No se logró, papás no se logró, abogados no se logró, tomen decisiones. Y nosotros hacemos porque aquí sí está legislado. Cuento, doctor. Muy bien. Hay que recordar algo. Esos requisitos en Colombia establecidos en esa sentencia de constitucionalidad son unos requisitos de obligatorio cumplimiento. ¿Qué quiero decir con eso? No es que sin el consentimiento del paciente se pueda entrar a darle por terminada la vida. Inclusive tiene que haber primero un informe de un equipo técnico científico de medicina que se encargue de informarle al paciente su situación real. El segundo requisito es que efectivamente el paciente consienta y esté de acuerdo con llevarle a cabo el procedimiento. Lógicamente, con un bebé o con personas incapaces, pues habrá otra persona que en representación de ella manifieste la voluntad. Pero, ¿qué ocurre? Si no se cumplen esos requisitos establecidos en la sentencia, sí se configura esa conducta típica. Como esta entrevista tiene un carácter pedagógico de explicarle a la gente más o menos en qué consiste el tema, hay que dejar algo muy claro. El único que puede practicar el tema de la eutanasia en Colombia son los médicos. La sentencia calificó el sujeto activo de la conducta de homicidio por piedad, diciendo que el único profesional que tenía la idoneidad para determinar o llevar a cabo el procedimiento es un médico. Por lo tanto, yo, sin esa condición especial de médico, yo no puedo practicarle la eutanasia a una persona o el homicidio por piedad. O sea, inmediatamente incurro en el delito e inmediatamente viene la sanción del Estado, porque es un delito. Bien que mal, la Corte dice, hombre, es que le estás quitando la vida a una persona. Vida que el Estado está en la obligación de respetar y de ser padre. Eso es claro. Lo que yo me refería es, listo, los médicos dieron el concepto. La familia da el concepto, los abogados dan el concepto y finalmente el médico es quien interviene para hacer eso. Entonces, las condiciones son estas. Familia, ¿qué deciden? Si entran con los abogados, miremos las condiciones legales. ¿Las condiciones legales se cumplen? ¿Qué decisión se toma? Se toma la decisión de practicar la eutanasia como médico. Voy y practico la eutanasia. No es una decisión mía. Yo simplemente informo. Es una acción mía como médico. Sí, es una acción del médico. Pero no es una decisión médica. Y ahí es donde yo digo. Los abogados tienen que mirar el panorama jurídico. Y el médico está protegido porque también en este tipo de cosas se presume que se actuó de buena fe. De buena fe. Me salgo del tema otra vez con lo del aborto. Llegas diciéndome que te abusaron sexualmente. Yo no puedo juzgar si eso es real o no es real. Yo simplemente pongo toda la argumentación que me diste y es la ley, el abogado, el juez o el representante del estado quien decide si tú me mentiste o no. Eso es aparte. Sí, sí, sí. Los médicos no tenemos, no estamos hechos para juzgar. Sí, sí. Y ahí es donde digo, ahí es donde digo los que dicen sí, los que dicen no, nos tenemos que poner de acuerdo porque no somos jueces. Por eso eso tiene que ser un equipo. Por eso hay un equipo. Y me parece muy chévere lo que él dice. Es un equipo. Es un equipo. Es un equipo. Y ni siquiera es un solo médico. Bueno, si no hay otros, tal vez. Si es la máxima autoridad en el tema, tal vez. Pero es un equipo. Es un equipo el que trabaja alrededor de esto. Bueno, ya para terminar, porque el tiempo en televisión es corto y yo creo que el tema quedó por la mitad. Pero no quiero terminar el programa sin tocar el tema del colombiano, de este señor, el papá de un... González, el papá de Matador. De un caricaturista. Y la palabra clave es aquí lo de la objeción de conciencia. El papá se quiso, quiso que le hicieran la eutanasia porque tenía un cáncer muy agresivo. Y la calidad de vida no era buena, ¿sí? Era un cáncer extraño en el rostro. En la cosa, sí. Pero entonces, él le aprobaron la eutanasia y se la quiso hacer y no encontró quien se la hiciera. Como que había un problema de objeción de conciencia, tengo entendido, no sé. Y a lo último, pues, bueno, lograron que se la hiciera, ¿sí? ¿Actuaron ahí, fue determinante la actuación de los abogados? ¿Se puede actuar en un caso de esos? ¿Hay más temas de eutanasia, digamos, en camino para hacerse? Si ustedes conocen de eso. Lo de la objeción de conciencia es un tema complejo. Yo creo que es un tema amplio. Es un tema que también tiene problemas en la legislación realmente. Realmente no se ha legislado bien. Porque objetar conciencia es simplemente decir, bajo mis principios o bajo mis creencias, no lo voy a hacer y no tengo que sustentar nada más. Y es algo muy personal. Simplemente yo voy ante el Tribunal de Ética Médica y ante las entidades o ante los entes competentes y digo, mire, aquí está mi declaración de objeción de conciencia. No tengo que hacer una sustentación amplia. Simplemente decir, es que son mis creencias, mis principios. Pero la ley sí te dice, bueno, pero ayude. Ayúdeme a solucionar, ayúdeme a buscar a alguien que sí. Entonces, esto limitó un poquito que se realizara en el primer momento, cuando se ordenó. Pero yo creo que ahí sí, y eso es lo que tiene que hacer nuestro Congreso, ojalá algún día se haga, y es legislar para que las condiciones sean claras y a estas personas le garanticen el derecho al médico de objetar la conciencia, pero primero también le garanticen el derecho a la persona que requiere del procedimiento. Perfecto. Porque ahí nos faltó. Ah, sí, se puede realizar la eutanasia, pero no se la garantizamos. Y eso también es una infracción por parte de quien dice, sí, la pueden hacer, pero no la puedo garantizar. Sí, porque él cumplió como con todos los requisitos. Y no faltaba sino... ¿Quién la hiciera? Sí. Bueno, doctor, en ese caso, como dice el doctor Mario, hay como mucha ambigüedad, hay mucho... Falta, falta más información por parte de... Miren, en realidad lo que ocurre es que ese tema de objeción de conciencia ni siquiera tiene desarrollo legislativo en Colombia. Es puro desarrollo vía jurisprudencial. Es la Corte Constitucional la que ha empezado a decantar el concepto desde hace ya algunos años. Las personas creen que el aborto en Colombia se estableció vía legal. En realidad no, el legislador colombiano todavía está penalizado en el Código Penal la conducta de aborto como un delito. Lo que pasa es que la Corte Constitucional, haciendo una interpretación integral de la Constitución, ha empezado a fijar una línea donde, digamos, empieza a ser una reflexión sobre la tensión o la colisión que hay entre principios y derechos constitucionales. Y me explico, que prima, el derecho, digamos, a la vida del concebido no nacido o que ese concebido no nacido sea producto de una violación y por lo tanto los derechos de la mujer. Entonces, al haber esa colisión de principios, de valores y derechos constitucionales, la Corte ha hecho una interpretación integral. Y vía jurisprudencia ha empezado a trazar, digamos, unos lineamientos de cómo se va a hacer esa operancia acá en Colombia. El aborto, un tema específico, no tiene desarrollo legislativo. La Corte Constitucional le dio vía libre en tres casos, pero, ojo, mediante una sentencia, no mediante la ley. Y siempre en esas sentencias de constitucionalidad, lo primero que hace la Corte es decirle, Congreso de la República, yo lo exhorto porque no es de mi competencia para que usted legisle y regule el tema. Pero el Congreso de la República, como hay decisiones que no son políticamente correctas, pues obviamente se empieza a hacer el de la vista gorda con eso y pasan y pasan los años y no hay una regulación clara y concreta sobre temas tan trascendentales y tan delicados para la sociedad. Eso es lo que ocurre. Pero entonces ya, digamos, resumiendo en esto del aborto que usted, doctor Mario, lo abordó, y la eutanasia, digamos, estamos muy empañantes en cuanto a legislación. Mire, en realidad, son pocos países en el mundo los que se han atrevido a dar ese paso de permisión a un tema como el homicidio por piado de eutanasia. Son muy poquitos. Tengo entendido, Australia hubo un tiempo en que le dio vía libre, luego hubo una reforma y se prohibió. Tengo entendido que son dos o tres países porque en realidad no estamos todavía preparados y la sociedad nuestra, sobre todo en Colombia, no está preparada para asimilar fenómenos, digamos, tan delicados que tocan esferas no solo jurídicas, sino éticas, morales. Y desde la fe. Claro que sí. Entonces, a medida que se vaya dando el avance, pues obviamente la ley irá avanzando a la par de la sociedad. Pero hasta hoy, para responderte tu pregunta en concreto, el desarrollo legal es irrisorio, es mínimo. Sí. Es mínimo. Pero plantear el tema ya es algo. Sí, sí. Que desde la jurisprudencia se pueda hacer algo, ya es algo. Yo creo que ya estamos gateando. Nos falta mucho, claro. Pero por algo se empieza. Por algo se empieza. Claro que sí. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación a tu programa. Bueno, un placer conocerte, hombre. Igualmente. ¿Cómo se siente, doctor? Excelente. Contento y apasionado de hablar del tema. No, yo creo que este tema da para que más adelante sigamos invitando a los televidentes para que toquemos este tema de nuevo y nos demos cuenta de muchas más cosas porque se quedaron en el tintero, ¿les parece? Ok. Claro que sí. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. No, yo creo que sí.